Los invito rápidamente a un vistazo por el mundo. El huracán Dorian se desvió a última hora y terminó azotando a las Bahamas con vientos de hasta 360 kilómetros por hora que se llevaron consigo casas y carros, pero aún no hay reportes de vidas humanas. Para el martes lo esperan en territorio continental de los Estados Unidos. En la madrugada de hoy, el huracán Dorian tocó tierra en las islas Abaco, en Bahamas, como una tormenta categoría 5. Vientos máximos sostenidos de hasta 300 kilómetros por hora y ráfagas de 360 kilómetros por hora han convertido esta tormenta en una de las más fuertes y devastadoras que ha registrado el noroeste de Bahamas. Aunque las autoridades aún no entregan reportes de daños y víctimas, los residentes en Abaco grabaron con sus teléfonos celulares la angustia que sintieron mientras el ojo del huracán atravesaba la isla. Casas destruidas, vehículos volcados, calles inundadas y desolación en los habitantes que aún se encuentran en refugios dan cuenta de la magnitud de la catástrofe. Mientras el huracán continúa su marcha hacia Estados Unidos, desde la Florida hasta Carolina del Norte, los habitantes esperan que el huracán continúe girando hacia el Océano Atlántico, aunque Florida, Georgia y las Carolinas ya se encuentran preparadas para la llegada de la tormenta en la madrugada del martes.